Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar con los objetivos diarios del día de hoy y bueno vamos a hacer un objetivo en específico que consiste en pescar lo que son 5 peces con carnada viva carnada viva nos están haciendo referencia de que tiene que ser ya sean grillos, ya sean de cambio gusanos o los cangrejos los cangrejos específicamente, lo que es en el pantano, lo que son los gusanos y los grillos los podemos ocupar en cualquier zona la verdad que es bastante sencillo ya que cuando nosotros pescamos con un cebo vivo normalmente caen muy muy rápido lo que son los peces de hecho no hay una zona específica donde lo quieran hacer, ya depende si es que quieren gastar lo que es el cebo en un buen pez o en un pez corriente ejemplo yo los quisiera gastar lo que es en los peces cabeza de acero, ya que esos peces al juntar 10 nos están dando 25 dólares la verdad que son bastante sencillos de cazar lo que es en esta ubicación, pero bueno vamos a cazar 5 ahí tenemos 1 y lo podemos hacer ya sea con gusanos o con los grillos que el cangrejo también nos vale como tal, ejemplo ahorita lo vamos a hacer con gusano, el anterior lo hicimos con grillo tendría que caer de igual forma ok, la cabeza de acero va por allá de hecho nosotros apenas ponemos lo que es la carnada y solito los peces se van a acercar o sea de una manera pero descarada, vean lo que es esa cabeza de acero, va para allá van 3, 4 si no me equivoco que podríamos pescar peces más sencillos, ya sea una lumbina, obviamente una lumbina pequeña un pez sol, un roca como pueden ser estos que tenemos aquí pero no quiero desperdiciar lo que es la oportunidad pues para sacarme una lanita extra vamos a poner ahora un grillo podríamos poner lo que es un cangrejo y puede ser que caigan pero la verdad es que las probabilidades bajan un poquito sobre todo por el pez que estamos tratando de agarrar en estos momentos que bueno es exactamente este que es cabeza de acero que de hecho en esta zona hay bastantes pero hay más zonas en las cuales lo podemos encontrar como tal vean, se iba para allá y van a ver que va a caer en 3, 2, 1 perfecto creo que con este llevaríamos lo que son 3 venga vamos a poner uno más nos llevamos 3 o 4 creo ahora vamos a poner un gusano vamos a checar donde tenemos cabeza de acero tenemos allá vamos a adelantarla tantito yo lo voy a sacar un poquito porque tenemos pez corriente por allá la verdad que peces corrientes no quiero perfecto donde tendríamos lo que son 4 o creo que 5 no son 4 venga 4 si porque no nos dio el objetivo vamos a hacerlo otra vez con un gusano y con este llevaremos lo que son los 5 vamos a poner el pez cabeza de acero aquí tenemos 2 3 vamos a lanzarla un poquito lejos y de ahí le vamos midiendo a ver no, la verdad es que no vamos a regresarla tenemos demasiado pez corriente ahora sí sé que la lancé un poquito lejos pero si nos sale bien se tendría que acercar solito lo que es un pez cabeza de acero venga y con este tendríamos lo que son los 5 peces cabeza de acero que no son necesarios que pesquen lo que es este pez yo porque no quiero malgastar lo que son los gusanos tendríamos lo que es el objetivo que de hecho podemos agarrar lo que es pez roca pez sol lumbinas pequeñas este salmones este como se llama lumbina de boca chica perca pero en fin el punto es que pesquemos con este cebo vivo tenemos lo que es el desafío les muestro donde estoy yo por si acaso lo quieren hacer aquí pero les digo lo pueden hacer donde a ustedes mejor les parezca pero bueno espero les sirva el video y suerte chicos gracias gracias Gracias.